Este miércoles 27 de marzo se lleva a cabo la Noche de Museos con una serie de actividades. Una invitación a recorrer y disfrutar de los espacios museísticos, centros culturales, galerías y espacios independientes dedicados al arte en entidad. En esta ocasión en el Museo Nacional del Títere se presentará la obra El Último Otoño del Grupo Coconetes. El día 27 de marzo en Noche de Museos los esperamos por supuesto ahí en el Museo Nacional del Títere, donde vamos a presentar una obra que nos encanta, ya tiene un poco que no la manejamos, se llama El Último Otoño. Es una obra bellísima que va dedicada principalmente a los adultos mayores. El Museo Regional Lina Tlaxcala le invita a conocer y visitar la muestra Sabores y Saberes en el Colegio Nacional. Es una exposición muy interesante sobre aportaciones de miembros del Colegio Nacional en torno al fenómeno de la gastronomía, señalando que la comida siempre ha acompañado momentos importantes de la vida y de cambios en la vida de una comunidad o de una persona. Este mismo día en el Museo de la Memoria podrán disfrutar de la presentación del grupo de danza infantil a partir de las 17 horas en Avenida Independencia, número 3, Colonia Centro de Tlaxcala. En el Auditorio de la Pinacoteca del Estado se presentará el libro El ahogo de un cuerpo angustiado del escritor tlaxcalteca Adrián Mendieta y la participación de Jorge Cabrera y Noé Barrera Grijalvar. A las 17 horas en la Avenida Guerrero, número 15 de Tlaxcala, capital. El Museo de la Radio le invita a hacer un recorrido por sus instalaciones y descubrir la colección de radios y gramófonos antiguos. Recuerde que se ubica en la calle Fernando Solana, número 1, primera sección, en San Luis Apisaquito. Usted podrá acercarse al Centro Cultural, Museo o Espacio Cultural Independiente, más cercano a su localidad. Para Corazes Noticias, Edith López. Recuerde que se encuentra la región, nueve Cộnzana, runt Las Tulas, Naros Asгoptes. Recuerde que se estén en todasונas, por Junior Solana, número 14, versículo 11, Coloniazano. Recuerde que se esté en contacto 1,075, de Maurea y03, más cercano a la página de control de la reducing e marketing. Recuerde que se encuentran bien las extensionnidades, de la außer toe de la Argentina, Recu Xing